Música Mis esperanzas en este mundo todas murieron Que al enterrar a mi madrecita solo quedé Andando siempre por un camino lleno de destino Sin un amor y sin miedo por el sin fe Música Desoportar las falsedades ya estoy cansado Para los pobres que somos fristes solo hay cuentas Y hasta quitarme la fuerza vida ya lo he pensado Pero no puedo gritarle a Dios su voluntad Y hasta quitarme la fuerza vida ya lo he pensado Y ahí postrado un ciego de llanto Me ruego a Dios Que no permitan que yo más tarde sea suicida que me recuerda a soportar el mundo traidor.